...satisfacer el crecimiento de la demanda por el solo hecho de estar en la estación de verano y la problemática que tenemos con la infraestructura de distribución de agua nos está generando muchísimos problemas. La gente nueva se está radicando en las zonas muy altas, se está radicando en las zonas muy altas, lo que si no aumentamos la presión en el sistema, no llegamos a esos usuarios. Y lo que nos está representando es que la vieja infraestructura de la cooperativa, que ya tiene 22 años, comenzando a dar algunas muestras de problemas en algunas partes. No tanto acá en Unquillo, el problema más grave lo tenemos en Mendeolasa, que se ha ido a las zonas muy altas, donde inclusive ya hay cisternas que alimentaban ante ese sector, le hemos tenido que cambiar y pasarla a alimentar de una cisterna más alta. Para que pueda llegar a los nuevos domicilios. Eso significa que ha aumentado enormemente la presión en el sistema, porque el sistema trabaja por gravedad. Al estar más alta la cisterna, tiene más presión el sistema. Nosotros, la cooperativa, y lo informo públicamente, ha firmado un convenio con una consultora, con un estudio de ingeniería. Está haciendo todo el relevamiento completo de nuestra zona de cobertura. Y ellos nos van a sugerir cuáles son las modificaciones que, desde el punto de vista técnico, sugerirían para hacer las modificaciones en todo el sistema. Si hay que cambiar válvula, hay que cambiar qué tipo de caño hay que usar. Porque uno de los problemas es que en algunos sectores hay caños que ya no aguantan la presión que estamos distribuyendo en el sector. ¿Y por qué la consultora? Porque en la cooperativa no hay técnico especializado. Tiene que ser un entero de ingeniería especializado en infraestructura de servicio. Ajá, bien. No, no, eso está bastante avanzado porque ya lleva un año y algo de estudio. Ajá. Lo que pasa es que ahora viene la parte más difícil que son los detalles de obra. ¿Las roturas? Las roturas, sí, son varias. Sí. Porque se suma a los problemas de falla de material, material que tiene ya 20 y pico de años, 20 y pico de años, se suman algunos problemitas que se generan por trabajo en las calles de tierra, donde a veces un trabajo para nivelar una calle, la máquina corta, a veces un caño está trabajando, está operando. Claro, está muy próximo a la superficie, entonces generalmente la presión de las máquinas nuevas y el trabajo de la pala hace que por ahí agarre algún caño y lo lamentable es que se rompe uno, un troncal y hay que parar todo un sector para repararlo. Lo que pasa es porque es totalmente lógico que en una calle que no está trazada, donde los niveles generalmente se toman degastando la calle y no agregando material, y bueno, llega un momento en que se llega hasta la proximidad de los caños. Hasta el hueso, sí, sí. Bueno, hablamos de esta cuestión del crecimiento y hace poquito estuvimos con los vecinos de San Miguel, aquí en nuestros estudios, con una preocupación que tiene que ver con el desmonte de 18 hectáreas, 18 hectáreas en donde estaba previsto, según lo que nos decían, del trazado de una calle y también de algunos loteos, preocupados por la cuestión de la vegetación y la fauna también autóctona y el bosque por allí, bueno, supuestamente tenían pensado armar un loteo allí de no sé cuántos lotes, pero, ¿cómo está esta situación en la ciudad de Unquillo y Mendiolasa? ¿Están en condiciones las localidades de poder seguir levantando, construyendo edificaciones en cuanto a la supervisión o tener el tema del agua? José, te cuento, el progreso no se puede parar, directamente. Hay gente que viene con toda la intención de erradicarse y busca un lugar en la zona, en cualquier lugar de la Sierra Chica, porque quiere ser su lugar de residencia. Entonces eso genera una multiplicidad de problemas y hay entidades desarrollistas que buscan un espacio físico donde se pueda desarrollar un nuevo loteo. Efectivamente, ahí de San Miguel ha ido una persona a consultar en la cooperativa la factibilidad de la provisión de agua a ese sector. Por supuesto se lo ha atendido y se le ha dado los requisitos que deben cumplir para la factibilidad de agua, que como ustedes saben, no lo otorga la cooperativa, sino que lo otorga el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía. La cooperativa lo único que le puede dar es la factibilidad de la construcción de la red de agua, pero no la factibilidad de agua. Es un recurso que la provincia se reserva dentro de sus atribuciones. Pero efectivamente sí han ido a consultar sobre ese tema. Si hoy, ¿cómo está la situación con el abastecimiento del agua en las localidades? Tenemos más demanda que lo que es factible proveer. Hay un flojo. Y que tienen posibles soluciones a futuro. De que en este momento no se le pueda dar a la problemática que tenemos del abastecimiento de la cadera por razones técnicas, no quiere decir que a futuro no se pueda solucionar. Según los funcionarios, en las reuniones periodísticas que tenemos, no existiría problema de mayor abastecimiento de agua a la zona si se efectúan los trabajos necesarios para aumentar la capacidad de transporte desde Calera o desde Villa Allende a Unquillo. Claro, lo que pasa es que en eso hay un desconocimiento de cómo es la tarea que hay que realizar para poner agua en la canilla de cada casa en una geografía tan particular como es la de Unquillo y Mendeolasa. Si viviéramos en un cativo donde es un tablero de ajedrez en suelo, entonces ahí no hay ningún problema. Con un tanque de 20 metros de altura distribuye a toda la población dos kilos de presión en cada conexión y se termina el problema. Pero acá esto es imposible. En el lugar donde tenés un kilo y el otro lugar en un bajo donde llegas siete o ocho kilos. Exactamente. El problema es prácticamente técnico. Es prácticamente técnico. Con el cambio de fuente de agua, desde ahora, desde la Calera, prácticamente no debería existir problema de disponibilidad de agua. Lo que pasa es que en este momento no hemos superado la parte de transporte de agua suficiente para tener en nuestras localidades la cantidad necesaria para satisfacer la demanda ahora y la potencia. De la Calera hay un sistema de transporte hasta Villa Allende. Ya estaba eso. Eso ya estaba. Lleva muchísimos años. Justamente uno de los problemas es el caño que va desde Saldán a Villa Allende, que estaba previsto para la demanda y crecimiento de esos sectores. Un caño de 500 milímetros, que puede transportar, perdón, no de 500 milímetros, de 400 milímetros, que puede transportar 500 metros cúbicos de agua por hora. Pero era para abastecer Saldán y Villa Allende. ¿Con eso alcanzaba? Con eso suficiente, tenía de sobra. Pero ahora por ese mismo caño tiene que venir el agua para Saldán, para Villa Allende, para Mendiolaza, para Unquillo y si es necesario para Río Ceballos. Por lo tanto, ese caño ya quedó totalmente chico. Bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo quedó el tema de los cortes programados, esto de acuerdo a los sectores? Bueno, esa es la parte que tiene en estudio, como te decía, la consultora, donde ellos van a sugerir dónde se deben ir colocando las válvulas de corte para poder programar cada sector la cantidad de horas de acuerdo a la geografía del lugar. Porque no es lo mismo la zona baja, por ejemplo, de Mendiolaza, que la zona alta de Mendiolaza. Bien, o sea que todavía no se está cortando de esa manera, sí se están haciendo los cortes que... Se están haciendo cortes que nos permiten regular un poco el abastecimiento para las zonas altas.